Estuvimos de celebración con Cecilio y Eloína. Por una parte celebraban la inauguración de la apertura de su nueva tienda y por otra parte celebraban el 25 aniversario de la apertura de su primera tienda. Las nuevas instalaciones son más amplias, más cómodas, más modernas. Los dueños de Electrónica Cabrales Esper tuvieron la amabilidad de invitar a los presentes, una treintena de personas más o menos que nos dimos cita esta mañana allí, a un pequeño pincheo con un vino español. Y esto es lo que Cecilio nos contó y os quiso contar a todos vosotros. Estamos celebrando 25 años desde que abrimos la tienda, que fue en 1985. Yo le agradecemos toda la confianza que nos diste durante estos años vendiendo electrodomésticos. Fue en el año 1986, el día de la Feria de Arenas, 20 de noviembre, cuando inauguramos ya pusimos la apertura de la tienda. Y me reitero otra vez, entramos las gracias porque son 25 años, que son muchos, y gracias a vosotros, a vuestras compras, a todo, podemos seguir adelante. Pues hicimos una, un pequeño invitación, pero bueno, de todas maneras, fue así algo de prisa, no pudimos llegar a todos. De todas maneras, bueno, pues ya os tendremos algo preparado para los que no podéis venir. Y de todas maneras, muchas gracias por todo. Y esperemos estar otros 25 años aquí en Cabrales y que nos ayudéis a todos, que sepáis que hay que pelear por el comercio del pueblo, no abandonarlo, que es muy importante, da vida a los pueblos, da vida también a gente. Y no os olvidéis que aquí estamos para lo que queráis. Y esperamos estar con vosotros por lo menos otros 25 años. Y muchas gracias. Y pues hemos cambiado, bueno, pues digo que nos cambiamos de sitio, que estamos aquí en un local que compramos, que bueno, pues gracias a Dios esto es nuestro. Y en fin, esperemos daros un mejor servicio. Estamos aquí en la carretera general, dirección Panes, yo creo que es un sitio que tenemos también aparcamiento delante de la tienda y por aquí también hay unos aparcamientos. Y mejoramos las instalaciones y esperamos daros un mejor servicio. Y muchas gracias a todos por estos 25 años.